¿Qué dijo el Tata Martino? ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos y vemos. Como dije ayer, Raúl evolucionando. Yo hablé ayer y ustedes no habían visto el entrenamiento. Después tuvieron posibilidad de ver el entrenamiento y lo vieron entrenar. En mi criterio está probablemente en un 80-85% de sus posibilidades. Entrenando. Y se lo ve bien y se lo ve confiado. Y participa en casi todos los trabajos que nosotros hacemos. Pero seguiremos monitoreándolo porque todavía queda una semana y no vale la pena apresurarse. Respecto al partido, lo encaramos entendiendo cuáles eran nuestras necesidades. Pero como un entrenamiento, no entendiendo cuáles eran las necesidades de acuerdo a los resultados anteriores. Nadie se mueve por los últimos resultados. Estamos de cara a una Copa del Mundo y no planificamos un partido pensando que ganarle a Irak que van a solucionar todos los problemas y todo lo que se pueda hablar afuera. Lo que hacemos es, digo entrenar porque es un partido amistoso. No quiero faltar el respeto al partido de hoy que nos servía. Porque en definitiva lo que queríamos era a través de 90 minutos de fútbol con un seleccionado poder ver de qué forma reaccionaban y lo que mostraban los jugadores después de, en algunos casos, más de tres semanas de trabajo. Bueno, pues ahí están las palabras de Gerardo del Tata Martino. ¿Cómo los ves al Tata? ¿Te gustó la campaña de Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata. nunca la pude agarrar nunca pude agarrar el ritmo ¿no la pude agarrar? Dani Barba, ¿qué dice Dani Barba? ¿qué tal amigas, amigos de Reacción en Cadena? aquí Daniel Barba con ustedes con el gusto de saludarles en esta lluviosa Girona en el estadio de Montilivi donde la selección mexicana de fútbol sostuvo el primero de dos partidos amistosos el primero de ellos contra la selección de Irak mucha lluvia y lluvia de goles también cuatro tantos consiguió el tri Henry Martín, Rogelio Funes Mori Jesús Gallardo y por último Uriel Antuna un resultado que, si bien no puede ser para echar campanas al vuelo por el rival en turno sí fortalece en el tema de la confianza al tri, el equipo del Tata Martino que en conferencia de prensa dejó bien en claro que todos los jugadores que vinieron a esta gira sabían cuál era su rol incluso habló de porcentajes dijo que de un 5 o 10% de probabilidades para algunos futbolistas que entraron en esta convocatoria ¿de quiénes se tratan? según la información que manejamos Jesús Angulo y Erick El Chiquito Sánchez serían los próximos a ser descartados junto al Tecatito Corona que por el tema de la lesión está ya prácticamente descartado se sabe que otro delantero centro se va a ir que todo apunta a que será Santi Jiménez así es que ya tenemos a 4 de 5 elementos que van a ser retirados de la prelista de 31 que se había dado y que también hay que decirlo en caso de que Raúl Alonso Jiménez no termine su recuperación solamente de esa forma Santi Jiménez podría ser contemplado pero es prácticamente un hecho que 25 de los 26 nombres ya están ¿cuál sería la única duda? Roberto El Piojo Alvarado que hoy jugó todo el partido Diego Lainez o Orbelín Pineda todo apunta a que la disputa más bien estará entre Orbelín y el propio Diego Lainez Orbelín por la liga en la que juega que es la liga griega y los pocos minutos que ha tenido en las fechas FIFA pasadas por ejemplo en el partido contra Colombia apenas disputó 13 minutos contra Perú disputó 6 y bueno ni qué decir de Diego Lainez que prácticamente ha estado borrado no solamente con el Braga sino también anteriormente con el Real Betis Balompié se le vio a un Tata Martino que también se abrió a las preguntas desde lo táctico hoy sorprendió colocando en la titular a Néstor Araujo se le preguntó directamente si esto ponía en tela de juicio la convocatoria de Kevin Álvarez y dijo que no que no tenía nada que ver simplemente quería probar a Néstor Araujo otra vez en esa posición de lateral derecho para mantener esta dualidad como a él le gusta que los centrales también sepan jugar como laterales así como es el caso por ejemplo de Johan Vásquez Jesús Angulo de los que va a ser cortado y ni qué decir del futbolista de la América el ya mencionado Néstor Araujo en términos generales la selección mexicana mañana tendrá sesión un poco más relajada de recuperación potenciándose así con la llegada de los futbolistas del viejo continente a lo largo del fin de semana antes de que se entregue la lista del próximo día lunes lunes en punto de las 18 horas con 50 minutos aproximadamente es que se calcula que haya esta conferencia de prensa en donde el Tata dé a conocer finalmente a los 26 invitados a la Copa Mundial de fútbol desde Girona acá con el Estadio Montilivio a mis espaldas reportó para Reacción en Cadena Daniel Barba si está chido es como estar ahí pero puede verse más rifado ¡Jálense! no pues si se puso chido bueno pues ahí las palabras de Daniel Barba muy bien ¿no? Daniel Barba bien buen reportero buen reportero buen reportero primo de ya sabes quién saludos ¿de quién es ya sabes quién? de un buen amigo ¿de quién? ¿no sabías? no Daniel Barba es primo de Manuel García no sabía son primos hermanos sí, sí, sí no tenía ni idea sus mamás son hermanas dos hombres muy trabajadores exacto uno muy alto y el otro muy bajito bueno los primos no tienen por qué ser iguales no nada más estoy diciendo pero no te enojes no bueno muchachos los dos vamos 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 a pausa y vamos a rezar con lo del Piojo Herrera el día de hoy ahora sí el caonismo ¡Sí, sí! ¡Revón! 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 ¡A la de tres, la porra! ¡A la de tres, señores! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡A la vivo! ¡A la vamos! ¡A la vivo! ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! ¡A la chingada! ¡A la vemos!